Gracias por venir otra vez. La verdad es que ha sido a gusto. Y nada, vamos a empezar ya a introducir la sesión hablando un poquito de por qué elegimos estos textos dentro del libro de Educación para la Emancipación, que como algunos sabréis recoge una serie de transcripciones, de conferencias o charlas que tuvieron lugar dentro de un ciclo de radio que se llamaba Problemas Educativos Actuales en Radio GES, al que Adorno era invitado una vez al año, entre el año 59 y el año 69. Cuando empezamos a trabajar sobre estos textos, lo que hicimos es leer el libro completo e intentar ponernos de acuerdo para seleccionar algunos de ellos que pudiéramos abordar en una sesión. Y una de las cosas que queríamos resaltar como inicio es que finalmente, en vez de elegir textos de los que eran conferencias que Adorno había preparado para emitir por este programa de radio, al final acabamos decantándonos por tres textos que habréis visto, los que hayáis podido leerlos, que son conversaciones entre él y Helmut Berker y también en la última, en la de Televisión y Formación Cultural, interviene un tercer participante que se llamaba Gerard Kadelbach, aunque interviene poco, hace pocas aportaciones. Para nosotros ver que acabamos eligiendo esos tres textos frente a aquellos que están exclusivamente firmados por Adorno, nos parecía significativo porque tiene que ver con el carácter dialógico que nos interesa que este proyecto de las lindes tenga con vuestra participación y no solamente las propuestas que desde el pequeño grupo de trabajo se hagan. Bueno, hemos planteado la sesión de la siguiente manera. Los diagramas que tenéis en la mano lo que hacen es un recorrido por los distintos temas que hemos entresacado como fundamentales que trabaja cada uno de los textos. Voy a pasar a ir leyendo uno por uno estos diagramas y después hemos resumido muchísimo lo que nos parecía fundamental que atraviesa los tres textos en tres ejes que están aquí apuntados en la pizarra y que de alguna manera pretendemos que sean el punto de partida para el trabajo colectivo o colaborativo que podemos hacer aquí de estos textos. Entonces, el primero de los textos que elegimos se llama Educación para qué. El primer aspecto que se trata en ese tema, en ese texto de Educación para qué, es partir de la base o ellos parten de que en el momento en el momento en el que mantuvieron esta conversación no se podía dar la respuesta a esta pregunta por sabida o que cada vez era más complicado dar por sentada una respuesta previa a esta pregunta. A continuación, pasan a referirse a que la educación debería preparar para la acción frente a otorgar una especie de modelo rector según el cual comportarse o la construcción de una personalidad autoritaria. Y a todo el tema de la autoridad, la verdad es que está muy presente no solamente en este primer texto, sino en el segundo. Y, claro, está muy en relación con el tema o la concepción de la emancipación que se plantea en estos textos. En un tercer momento, que nos parecía importante, Adorno recalca la necesidad de seres emancipados para la existencia de una verdadera democracia. O sea, pone como condición para la democracia la formación de seres emancipados. Y pasa a hacer referencia a la dificultad que esto entraña en un mundo en el que la organización del mundo es equivalente o igual a la ideología que domina las estructuras de funcionamiento de ese mundo. Y después entra a debatir un tema que, como veis, es uno de los tres ejes que está planteado en la pizarra, que es la doble necesidad a la que debe dar respuesta una educación. Que es, por un lado, dar herramientas suficientes para la adaptación social, se sobreentiende, del sujeto. Y, por otro lado, también dar la posibilidad de superación de las condiciones en las que se da ese sujeto. Entonces, esa es una doble vía que también se enuncia de otras dos maneras, que es la concepción individuo frente o lateralmente a la de sociedad, cómo formar o cómo educar a un individuo que tenga, digamos, un desarrollo personal y, paralelamente, una forma de ubicarse en lo social. Y la otra manera de denunciarlo es adecuación en esa, digamos, en esa ligación con lo social frente a la resistencia como una práctica individual. Después entran a cuestionar el tema de la igualdad de oportunidades, ¿no? O cómo deberíamos tener presente, y también aquí en el diagrama hemos partido del texto tal y como aparecen estos temas reflejados. Pero quizá desde donde estamos nosotros ahora, esa referencia a la igualdad habría que ponerla entre interrogaciones, ¿no? O sea, esa igualdad a la que se refieren en el texto como algo necesario, etcétera, desde nuestra práctica educativa actual, cómo podemos entenderla o desde dónde podemos entenderla, si es desde el mismo lugar que la entienden ellos o no. Por otro lado, de ahí pasan a cuestionar la división entre teoría y práctica a la hora de abordar la educación en los sistemas formativos. En este momento están sobre todo hablando de la educación formal, ¿no? Esa división teoría-práctica y cómo eso conlleva un empobrecimiento de la capacidad de expresión. Esto va a enlazar con todos los temas que vienen a continuación, que es el valor de lo creativo y lo espontáneo, y la posibilidad de superación a través de ese tipo de experiencias. De ahí pasan a hablar sobre la imposibilidad de una experiencia en una sociedad con la que ellos están analizando. Y también del papel de la tecnología como filtro a esa experiencia espontánea o directa. Hay un momento en el que hablan de cómo la dificultad de la toma de conciencia que llevaría a la emancipación, una conciencia cabal, dice Adorno, genera una especie de reacción de antagonismo frente a una formación cultural, así lo denominan ellos, que no se ha dado. Y esta reacción de antagonismo lo que da lugar es a una especie de hostilidad frente a la cultura que no se ha recibido. A partir de ahí hablan de la capacidad de experimentar como una condición previa para la reflexión y de una similitud de entendimiento en ambos casos del concepto de educación para la emancipación como una educación para la fantasía. Para ellos sería lo mismo, educación para la emancipación, que educación para la fantasía, en el sentido de que entienden que esa posibilidad de generar una emancipación generaría posibilidad de experiencia y, por lo tanto, también posibilidad de una experiencia que supere lo dado y pueda proponer otras imágenes, otros imaginarios a partir de lo cual construir una transformación. Después hablan de la experiencia del no-yo como un momento en el que puede surgir la individuación, que también es importante en relación a ese eje adecuación-resistencia. Y Adorno recalca que el individuo en el momento en el que ellos están viviendo solo puede sobrevivir como un centro de fuerzas de resistencia ante un sometimiento permanente de la industria cultural y de las formas de dominación ideológica. A partir de ahí pasan a hablar de formar para el individualismo y la función social, a lo que Adorno, o sea, Becker pregunta, pero ¿podemos estar de acuerdo en que debemos formar simultáneamente para ese individualismo y para que ese individuo pueda cumplir una función social? Y Adorno contesta, sí, podríamos estar de acuerdo en eso, solo que esa tarea es imposible en un mundo como el actual. Entonces, finalizan hablando de que la única posibilidad es llevar a conciencia esa quiebra de imposibilidad entre poder llevar en el sujeto de una manera armónica esas dos facetas, individualismo o individualidad y función social. Si pasamos al siguiente texto, el de educación para la emancipación, aquí también vemos que el texto comienza hablando de que la emancipación es una exigencia para el desarrollo de una democracia. Y Adorno hace referencia a la definición que hace Kant de la idea de un sujeto que adopta una minoría de edad autoculpable lo que significa que no es una minoría de edad por falta de capacidad, sino por falta de valor para afrontar la dificultad que entraña no delegar la propia capacidad de toma de decisiones o de desarrollo de la libertad. Y después, también pone el énfasis en que la manera de liberarnos de esa minoría de edad autoculpable sería, según la propuesta de Kant, un proceso de ilustración. A partir de ahí, hablan del concepto de capacidad y critican un concepto de capacidad que se ve desarrollándose en ese momento, que es una naturalización de la capacidad, como el concepto de dotación intelectual, como algo dado y previo. Y ahí, Becker, por ejemplo, habla de la posibilidad de hacer o hacerse capaz, a partir de distinto tipo de experiencias en relación a distinto tipo de situaciones, frente a esa idea de capacidad como algo previo y natural de lo que no podemos escapar. Y lo vinculan, esa idea de capacidad naturalizada, con unos intereses de clase. A partir de ahí, también hablan, y aquí Adorno hace una cita acerca de su propia experiencia dentro del ámbito del saber, hablan de la necesidad de conocer, resistir y superar mecanismos de sometimiento y de control de las propias instituciones del saber. Es decir, cómo las propias instituciones del saber tienen mecanismos de control de lo que puede hacerse, pensarse, aquí podríamos enlazar con Foucault, dentro de la propia disciplina, y cómo conocer esos mismos mecanismos y tomar conciencia de ellos permite, en cierta medida, también superarlos. A partir de ahí, habla de que, bueno, esta es una cita literal de una frase de Adorno, en la que anuncia que la emancipación de la que depende una sociedad libre viene determinada por la falta de libertad de la propia sociedad. Con lo cual, aquí encontramos uno de los momentos en estos textos donde hay un círculo vicioso que nos parece interesante ver por dónde podríamos romper hoy para llegar a otro tipo de reescritura de estos textos o de estos análisis. A partir de ahí, también comentan su percepción de que la renuncia a una educación para la emancipación se está dando a un nivel mundial, hablan ellos, yo he escrito global, para que lo entendamos desde nuestra actualidad, y cómo eso se debe a una glorificación de la heteronomía, en el sentido de delegar esa capacidad de los sujetos de gobernarse de una manera autónoma. Por otro lado, entran a un tema que también ha generado mucho debate interno en el grupo, que es el tema de la autoridad, y aquí, digamos que hablan de distintos conceptos asociados a esa autoridad. Por un lado, definen el concepto de autoridad como uno que se desarrolla como un concepto social y psicológico y que se difunde por esas vías. Por otro lado, hablan de una posibilidad de una autoridad objetiva, y la definen como el saber especializado dentro de un campo que es reconocido socialmente en un momento concreto. Y, por otro lado, citan a Freud, que no va a ser la única vez a lo largo de estos textos, y hablan del proceso de identificación y autonomía, el encuentro y el desencuentro con esa autonomía, como un momento necesario para un proceso posterior de emancipación, que también es algo que podemos discutir más adelante. Por otro lado, abordan un tema que para mí también está en relación a la adecuación y la resistencia, y es en qué medida podemos abogar por un sujeto emancipado que realmente sea autónomo, que a la vez sea capaz de ser lo suficientemente flexible y adaptable como para sobrevivir en las condiciones sociales en las que se van a desarrollar sus prácticas. Y aquí también hay otra cosa interesante, y es que hay un momento en el que esa emancipación se define no tanto como un lugar al que llegar, sino como un estado en proceso, que de alguna manera también al final del texto se vuelve a retomar. Esta idea de la emancipación no como un objetivo alcanzable y final, sino como un proceso en el que estar trabajando. Por otro lado, por supuesto, no son ignorantes respecto a la extrema dificultad que puede entrañar esa emancipación y hacen referencia al papel que juega la industria cultural como un filtro sobre cualquier experiencia interior. Como ahí toda la industria cultural, que en aquellos años era incipiente, si lo comparamos con la actualidad, estaba generando toda una serie de obstáculos para la posibilidad de la emancipación. Por otro lado, hablan de esa necesidad de entender que la educación para la emancipación es un acto o una forma de generar herramientas para la resistencia y para resistir las tensiones y evitar la contradicción. Y también de cómo los análisis deconstructivos de la cultura de masas y de la industria cultural pueden dar herramientas que permitan acceder a esa emancipación. Y cómo esas industrias culturales, y a nosotros también nos parecía interesante recalcarlo, sobre todo en relación a cómo vimos que se dio la primera sesión aquí, y cómo ese análisis tiene cierto interés remarcar cómo trabajan esas industrias culturales con la necesidad de afectos y con los deseos, que nos parece bastante clarificador de algunas cosas. A partir de ahí, hablan de cómo va a haber procesos de deslegitimación de este tipo de prácticas que cuestionen las prácticas de la industria cultural y cómo ellos ven necesarios que esa toma de conciencia sobre esas prácticas de deslegitimación de prácticas emancipatorias han de ser también analizadas y desacreditadas, digamos, socialmente. Luego pasan a hablar de que, y aquí es donde ligo con el tema de la emancipación como concepto dinámico y información, pasan a alertar sobre la posibilidad de que un sujeto emancipado corra siempre el peligro de volver a una minoría de edad autoculpable, es decir, ese proceso queda abierto de una manera permanente. Y, por último, digamos que enlazan con, yo creo que fue la cita que tú colocaste aquí el primer día, pasan a hablar de que cualquier esfuerzo de transformación hecho desde esta emancipación está expuesto permanentemente a fuerzas aplastantes desarrolladas desde la industria cultural y otras esferas aparentemente menos sociales para limitar esas posibles transformaciones. Y aquí termina, digamos, el texto haciendo alusión a la necesidad de entender la impotencia o de partir de la impotencia como un momento del proceso, del proceso de transformación y yo entiendo también que de emancipación. Por último, el tema, el texto de televisión y formación cultural se centra más en todo lo que tiene que ver con el último, con la primera parte, digamos, del último eje, que sería industria cultural y tecnología, porque lo creativo y la fantasía, digamos, que ya está introducido en el primer texto y plantea cuestionar cuáles son los usos de la televisión que pueden ser interesantes para la educación en el momento incipiente de la conjugación de esos dos mundos cuando tienen esta conversación, que, por cierto, es de las últimas, también, o sea, es más de los 60 avanzados que de primeros 60. Entonces, empiezan hablando de que Adorno ve que el uso de la televisión puede generar formación cultural de dos maneras, por un lado, generando programas pedagógicos, que él vincula más a contenidos informativos, y por otro lado, como una formación de las conciencias y una forma de difundir ideología y, por tanto, una forma de reglamentar la opinión pública y de incidir en esa esfera interior a la que se hacía referencia en el texto anterior. Por otro lado, hablan de la tecnología y de cómo la tecnología televisiva en sí misma no puede ser considerada en sus términos, digamos, moderna, sino que la televisión generará unas propuestas que se podrán considerar, ellos hablan de modernidad porque están en ella, modernos o no, en función de los contenidos que desarrolle y también de ahí podemos extraer una referencia a la idea de quién tiene acceso a generar los contenidos de un contexto o de una forma de difusión como la televisión. Becker, ante este tipo de discurso o de planteamientos de adorno, lo que viene a decir es bueno, a mí me aterra un poco que las reticencias del mundo intelectual frente a los posibles aspectos negativos de la televisión dé un campo libre a otros usos que pueden ser más perjudiciales o que tienen ese aspecto más negativo desde la lectura que ellos hacen del uso de la televisión como forma de imposición ideológica. Y adorno lo que plantea es, bueno, es que hay que enseñar a ver la televisión para no sucumbir a ella como ideología y a partir de ahí pasa a extraer varios efectos que él considera que tiene la televisión en el momento en el que están hablando. Y dice que la televisión deforma, deforma, vamos, no lo he terminado, pero obviamente es deforma lo real, oculta, hace una ocultación de parte de lo que hace una selección oculta, desvía la atención y aquí, si lo termino, desvía la atención sobre lo que realmente nos afecta, eso es lo que expresa, y genera una dependencia que incide en esa heteronomía y en esa falta de autonomía y tiende a dar representaciones que sugieren a los sujetos que de una manera personal pueden resolverse problemas que van más allá de lo personal y en ese sentido a una armonización falaz del mundo. Por otro lado, promueve representaciones estereotipadas y aquí pasan a discutir sobre cómo todo esto puede afectar a gente joven, sus relaciones de todo tipo antes de tenerlas y plantean una pregunta que la plantea Becker y no Adorno, que es, ¿puede ser la televisión mejor que la sociedad que la produce? Esta también es una teoría, o sea, es una pregunta interesante, porque, bueno, también cabe preguntarse si podemos entender esa sociedad como una unidad y no como una sociedad que a su vez es plural. Por otro lado, hablan de la televisión como parte de esa industria cultural que ideologiza la vida, la existencia y, por tanto, como un filtro a la experiencia y una imposibilidad de hacerla y también hablan de la importancia de que la exposición sea continuada para poder llegar a esa modelación de la conciencia que busca la industria cultural. Y, a partir de ahí, empiezan a hablar de otras posibilidades de entendimiento de lo que podría dar de sí una práctica televisiva o una generación de contenidos televisivos distintos y hablan de la posibilidad de generar algún tipo de propuesta televisiva que, en vez de generar identificación, que es la estrategia que ellos analizan, que se está produciendo en esta televisión hegemónica, lo que genere es un extrañamiento, es decir, una ruptura de la comprensión mecánica o aprendida de lo real. A partir de ahí, empiezan a debatir sobre la posibilidad de la introducción de la televisión en el aula y una de las cosas que se plantea es lo que ellos o las reticencias por parte del profesorado que entienden que la introducción de la televisión en el aula se podría entender como una pérdida. ¿Una pérdida de qué? De libertad, de libertad, podríamos decir, de cátedra, de libertad discursiva, una pérdida de privacidad y una pérdida de autoridad, que volvemos a enganchar con ese otro tema de la autoridad que ya ha salido planteado previamente. Y, en relación a esto, hablan de cómo podría plantearse o cómo podría redefinirse de una manera distinta la idea de programación televisiva. Y aquí también hacen referencia a dos posibilidades. Por un lado, hacer emisiones generales de programas para un público no específico, sino general. Y, por otro lado, de contenidos para minorías especializadas. Y alerta, sobre el peligro que ese tipo de programación para minorías especializadas tiene como, por un lado, devaluación de esas prácticas, ya que son solamente competencia o solamente están interpelando a personas ya interesadas y especializadas. Y, por otro lado, como un efecto de neutralización de esas propuestas culturales. Entonces, ahí hay también bastantes cosas que hablar. y de ahí Becker hace referencia a, bueno, y tras la emisión ¿qué ocurre? Entonces, yo eso lo he resumido bajo el concepto de recepción y él lo que plantea es, si no hay una integración, si no hay una toma de posición frente a lo que es percibido y es procesado, no se da una verdadera relación con esas propuestas televisivas. Y, por último, pasan a analizar cómo podría evolucionar, digamos, la propuesta televisiva en otra dirección si se tuviera en cuenta la investigación a la hora, o sea, si se trabajara simultáneamente procesos de investigación sobre las propuestas televisivas y las emisiones y también los productos que se insertarán en el aula a través de ella con los procesos de producción de nuevas propuestas televisivas, ¿no? Algo que, bueno, que podemos discutir pero que sabemos que no se da en absoluto. Y con esto nuestra propuesta también os lo voy a aclarar, el hecho de haberlo fotocopiado en un papel más grande es también con la intención de que lo que vaya saliendo a partir de aquí podamos ir todos incorporándolo digamos al diagrama para reescribir el punto de partida que hemos tomado que son estos textos. Entonces, a mí ahora lo que me gustaría es pasar a que hubiera un diálogo en el que podíamos empezar por ejemplo planteando si estáis de acuerdo con este resumen en tres ejes que hemos planteado si veis que hay algo que a vosotros os ha parecido fundamental en los textos que no hemos recogido porque obviamente aquí no está todo lo que aparece en las conversaciones y también podéis empezar por cualquiera. Bueno, yo voy a hacer así una puntualización igual un poco bueno, pues un poco así introductoria señalando algo que a mí me ha parecido muy importante y muy bonito al mismo tiempo porque me parece que nos afecta aquí a todos según nos presentamos el otro día y me parece que recoge pues si estamos hablando de los 50 y los 60 recoge algo que todavía es un problema y pone una palabra que me parece que da en la clave de todo la impotencia y la integración de esa impotencia en el momento y en el tomar conciencia de la quiebra también como que eso es algo que la impotencia tendemos a desecharla la impotencia no la queremos y no la hacemos consciente no la volcamos así como dentro de del proceso educativo o bueno y me parece como que algo que podría poner un punto de partida muy válido haciendo referencia también al momento actual a lo que nos podemos encontrar la impotencia dentro de la educación y dentro de cómo están un poco las cosas con respecto a la industria cultural a esa imposición a todo ese parece que hay una palabra que abarca mucho y cosas muy interesantes pues oíla con una cosa que salió el otro día en la presentación y es que hacer con nuestro malestar o sea que realmente parece que solo hubiera un modelo de autoridad y aquí vamos a uno de los ejes o sea solo hay un modelo de autoridad como docentes además quebrar ese modelo puede ser muy mal interpretado por parte de un alumnado que tienes delante y que espera de ti esa respuesta autoritaria también vale justo antes preparando un poco la charla salía una cosa que dice en educación para qué él está hablando de que bueno que hablando con profesores jóvenes sobre formación política les dice lo siguiente dice quien quiere educar para la democracia debe dejar bien claras sus debilidades vale o sea que realmente casi lo contrario de lo que uno por casi automáticamente empieza a hacer cuando empieza a dar clase yo no sé cuál es vuestra experiencia pero eso yo ya llevo bastante tiempo empecé muy joven y empecé repitiendo justo aquello que yo tanto había criticado de mis profesores entonces pues eso por qué no generar dinámicas donde uno pueda romper esa digamos esa interfaz educativa y y hacer partícipes también a los alumnos que esto bueno habría que es algo que también sale en los textos ¿no? del tema que habla Becker de la cogestión o sea de cómo generar dinámicas donde sea posible que el alumno vea que lo que él hace en el aula o el feedback que genera influye en cómo se ve las cosas en ese marco yo iba a decir que esa impotencia no es solamente la impotencia del educador esa impotencia por ejemplo podríamos relacionarlo ya dentro de estos esquemas con la parte de educación para qué en la que tratan esa reacción de hostilidad contra contra una cultura que no han recibido ¿no? o ante la que se sienten o ante la que se sienten excluidos en la formación por la diferencia de acceso por la diferencia de clase por la diferencia de género por muchas posibles diferencias entonces esa a mí sí que me parece interesante que entendamos que esa impotencia no se refiere solamente a la posición del educador sino que entendamos que esa impotencia es una impotencia que ellos están asignando a cualquier sujeto incluyendo a las personas con las que trabajamos cuando ocupamos el rol de educador ¿no? Un punto importante me parece la honestidad de la que habla que no sabía cómo ir a la impotencia pero ya lo han hecho o sea que habla en los tres textos pues desde en el de televisión y formación cultural cuando habla de espantoso mundo de los modelos y a qué tipos de una vida sana eso por ejemplo o lo que dice o sea mostrar las debilidades un poco a lo mejor es la solución esa impotencia mostrar desde un punto serio y constructivo esas debilidades para que se rompan un poco los roles y empiece aquello un poco a fluir y a moverse que me parece un punto fundamental tampoco sé si hablo mucho debate pero bueno que me parece uno de los puntos más constructivos de los textos y fundamentales porque muchas veces en la práctica de cualquier tipo bueno yo soy educadora de aquí muchas veces intenta pues cuando estoy haciendo una visita guiada el intentas como el mensaje de la obra lo que tú has entendido un poco colarlo así como si fuese algo objetivo por ejemplo y ser honesto y decir no esta es visión de Marina García cada uno que tenga la suya un poco poner la posición poner las herramientas y los procesos sobre la mesa para que cada uno se haga partícipe responsable de esas en mi caso como educadora de museo pero cada uno en su campo yo creo que eso también le hace un poco con toda la línea de la experiencia de cómo la vida ha sido excluida o los afectos han sido excluidos de estas divisiones entre teoría práctica o la potenciación de los contenidos teóricos aparte de las experiencias vitales u otro tipo de cuestiones que están excluidas de ciertos modelos educativos todo el tema por ejemplo de la división entre teoría y práctica también ahí también interviene todo el tema de la autoridad quién tiene autoridad para definir cuál es la teoría que hay que conocer y quién tiene la autoridad para limitar las prácticas es decir para otorgar la posibilidad de agenciamiento de ese saber y convertirlo en experiencia entonces a mí me parece que ahí hay muchísimo también muchísimo trabajo de redefinición que podríamos abordar y que tiene que ver con lo creativo y la fantasía frente a la industria cultural es decir lo que recibimos como dado como generado como cerrado como significado y ideología a incorporar y lo que podemos crear nosotros las contrarrepresentaciones toda una serie de prácticas que surjan de otorgarse la autoridad a uno mismo también no solo hacerse capaz sino sentir que uno también es autoridad para proponer o para generar otra serie de imaginarios o de propuestas de hecho tal vez podríamos pensar que los textos incluso nacen de esa propia impotencia y que finalmente es el diálogo lo que hace posible romper ese tipo de códigos ellos mismos a través del texto remiten a su propia experiencia docente a lo que ven a como construyen y sobre todo la reivindicación también de esa experiencia como un campo de saber desde lo cotidiano y sobre todo no separando la dualidad teoría práctica que a mí me parece muy valioso porque en los tiempos actuales sigue sucediendo lo mismo es decir el conocimiento especializado se mide por su capacitación teórica y separación en la práctica cuando bueno de alguna manera una de las cosas que vamos aprendiendo con el trabajo que vamos haciendo poco a poco es que la teoría genera práctica y la práctica genera teoría entonces a mí una de las cosas que me ha llamado la atención es que la vigencia por ejemplo de esta separación que denuncian en el diálogo la vigencia en estos momentos aún o sea ha pasado digamos tanto tiempo ¿no? y la honestidad también la honestidad y la mostración también de las debilidades como una forma también de empatía ¿no? finalmente lo que despierta es un mecanismo de empatía pues frente a quien tienes a quien tienes delante y sobre todo de un aprendizaje compartido es decir de un poco lo que diría decía Abarcarce en Medina el arte no se enseña se aprende bueno ha habido dos aspectos un par de de cuestiones en el texto que me han citado interés porque me han hecho también pensar en mi propia práctica en mi propia práctica ¿no? hay un momento determinado adorno en la página 100 número 3 dice sigo pensando que la sociedad premia hoy en general la no individualización premia a los que hacen lo que todos hacen yo creo que este es una es uno de los problemas de la educación de actualmente yo creo que en España en general de luego la Comunidad de Madrid en particular es decir yo creo que se podrían es difícil citar prácticas educativas que no sean las convencionales es decir la práctica donde hay donde el profesor está investido de la autoridad por la autoridad y también por el saber y lanzo un determinado discurso no siempre teniendo en cuenta a los a los receptores a los educandos que están en el otro lado y da igual es decir él tiene una idea la quiere transmitir o tiene un pensamiento que quiere llevar a la práctica y es difícil romper esa dinámica y lo digo también desde la honestidad que yo como maestro de educación infantil he intentado o intentas romper hay un paradigma que yo siempre llevo unos años cuestionándome y es no todos los alumnos deben de hacer las mismas cosas al mismo tiempo y la misma cosa es decir que en infantil por ejemplo el organizar el espacio en rincones pues permite que haya una diversidad hay una diversidad de posibilidades y de acciones que unos pueden estar haciendo un dibujo mientras otros están haciendo un puzzle mientras otros están jugando con arcilla mientras otros tal pero este es un modelo poco extendido incluso en educación infantil incluso en educación infantil los cuadernillos de fichas están al orden del día hay una servidumbre es decir los docentes prácticamente de todo el sistema nos hemos convertido en funcionarios de las editoriales es decir hemos perdido la autonomía como docentes o sea enseñamos lo que los libros de texto nos dicen que tenemos que enseñar y hacemos las prácticas muchas veces absurdas que los libros de texto nos indican que debemos hacer y esto es un val de todo el sistema esto es una cuestión que desde luego la educación formal habría que poner en cuestión yo soy consciente que aquí no estábamos el otro día no estábamos muchos docentes que están en la educación formal pero este es un problema de todas maneras la mecanización del trabajo a la que tú haces alusión a mí me parece que es extensiva a otros ámbitos de educación no formal o sea se da igual y por otro lado solo antes de que pases a otro punto también me parece fundamental relacionar eso que tú estás diciendo con las formas de producción de nuestra sociedad es que eso quiero decir tiene mucho que ver si queréis luego ya nos expandimos pero que lo tengamos de ahí en la calle esa es la segunda cuestión que quería plantear y es que estamos reproduciendo modelos del sistema productivo es decir hay muchas veces modelos de producción en cadena dentro de los centros educativos o modelos individuales donde cada niño es decir aquella imagen de satírica de Chaplin que es donde está apretando tuercas hay una cadena donde todos están apretando tuercas es muy normal que todos los niños estén apretando tuercas la misma tuerca uno tras otro y se pasen un día tras otro apretando las mismas tuercas y tal y a veces sin saber por qué sin que el contexto sea suficientemente conocido entonces esta es una cuestión por un lado y hay otra cuestión que me parece muy bueno me ha parecido reveladora y que me parece bueno que yo quiero quiero leer la cita al completo es el Peker quien en la página 116 dice se precisa un tipo de escuela que no reproduzca las divisiones especificas de origen clasista en su estructuración sino que mediante una superación ya en la primera infancia de las barreras especificas de clase haga prácticamente posible la evolución hacia la emancipación motivando al estudio con la ayuda de una oferta sumamente diferenciada ahora mismo en la Comunidad de Madrid la oferta educativa no es diferenciada es absolutamente clasista es decir los niños de un determinado estructura de un determinado estrato social van a los centros privados ahora ya concertados pagados con fondos públicos los niños de extracción socioeconómica bajaban a los centros públicos irremediablemente es decir el sistema en la Comunidad de Madrid actualmente es absolutamente clasista no hay prácticamente interferencia o no hay interconexión yo traigo yo creo que incluso bueno además yo voy a decir algo más es decir el sistema no conozco ninguna escuela privada que sea mejor que la escuela pública en la que yo trabajo no conozco ningún colegio concertado que sea mejor que el colegio público en la que yo trabajo y voy a poner simplemente un ejemplo hace tres días desde la modestia de hacer un proyecto sobre el periódico les hemos pedido a los niños de cinco años de mi colegio que nos traigan periódicos y solamente en un colegio público un niño podría traer un texto un periódico en castellano que se compra en el kiosco otro niño ha traído uno que se compra que se regala gratuitamente en el metro porque su madre y su padre van en metro a trabajar alguien trajo un periódico de la razón y alguien trajo profundamente ideologizado y otro alguien trajo el país también seguramente profundamente ideologizado un niño trajo un periódico de Ecuador una niña trajo un periódico en chino perdón en árabe que además se lee al revés o se lee desde aquí hacia el otro lado y una niña trajo un periódico chino yo estoy convencido de que en el barrio de Salamanca en ningún colegio privado ni concertado esto es posible es decir se están perdiendo esa diversidad yo lo siento pero quiero decir que lo siento por ellos apuestan por el uniforme escolar apuestan por libros por una autoridad un modelo tal por unos libros caros pero se pierde en esta diversidad entonces yo con esto quiero poner en cuestión un determinado modo de hacer las cosas pero sobre todo quiero poner sobre la mesa un modelo alternativo yo creo que tenemos que trabajar con las ideas de los alumnos es decir trabajar con sus intereses me parece muy oportuno se hablaba de la vida y los afectos que están excluidos de la práctica educativa entonces tenemos que buscar procedimientos para que la vida y los afectos se incorporen a este educativo seguramente los alumnos de secundaria traigan muchas ideas en su cabeza funcionan con móviles están en redes sociales en internet y tal y seguramente los docentes estamos menos capacitados para acceder a estos modelos de comunicación que ellos y en cambio ellos tienen dificultades para que estos modelos sean incorporados a la vida de los institutos por ejemplo entonces lo que yo planteo eso es trabajar como modelo trabajar con las ideas de los alumnos introducir la diversidad que ya hay que es una diversidad de la que no podemos olvidarnos que está ahí y aprovecharla para bueno pues primero para que se sientan bien pero por otro lado yo creo que para aprovecharla como un recurso y bueno inagotable de experiencias entonces creo que hay que meter que los docentes debemos meter la vida dentro del aula y que hay que atreverse a meter la vida pues saliendo al barrio mirando lo que pasa en el mercado mirando lo que pasa en los queos con los periódicos es una propuesta y eso venía un poco a esta idea de romper que todos estemos haciendo las mismas cosas al mismo tiempo que los libros de texto se repitan es decir que las editoriales nos estén ordenando o dictando cuál ha de ser no solamente los temas a tratar sino incluso hasta cómo tratarlos con esas fichas tan cerradas entonces cuestiono ese modelo y me gustaría que avanzásemos también en posibles alternativas que de la educación formal igual es más fácil pero también de la educación no formal que se puede hacer en los museos para que no todos hagan las mismas cosas al mismo tiempo también me gustaría ahí que pudiésemos abrirse debate es simplemente una apertura desde la práctica a mí me parece fundamental por donde has empezado y es hablar de que los docentes estamos funcionando muchas veces sin autonomía por lo cual sin emancipación sin darnos a nosotros también pues la autoridad para pues para experimentar o para probar otro tipo de otro tipo de prácticas y otro tipo de propuestas y luego había otra otra referencia en otras dos cosas a propósito de tu intervención una que quizá en estos textos cuando hablan de corte lo hacen exclusivamente relacionándolo al tema de la clase y hoy por hoy está claro que deberíamos meter ahí otras muchas cosas además el género la raza etcétera que que están fuera de este discurso por el momento histórico también en el que se en el que se da y por otro lado también hacer una referencia a otro momento del texto en el que Becker señala que hay estudios en los que se demuestra que la la educación temprana esta primera fase de la educación puede generar las condiciones la educación que sea previa a la inserción en el en la educación formal en su momento podía generar situaciones de diferencia o de desigualdad tan grandes que podían dar lugar a situaciones de minoría de edad que duraran toda la vida y a mí eso automáticamente me hizo pensar en todos los que aquí el primer día estabais o lo anoté mentalmente porque todos los que estáis trabajando con educación infantil que también sabemos que es un tramo educativo que en la mayor parte de los vamos que socialmente no se entiende casi ni como tramo educativo para mucha gente pues es una es importante ver que esa reivindicación de esa educación temprana como una parte fundamental también de una forma fundamental de intentar por lo menos tener una práctica consciente de las desigualdades de origen que puede haber y cómo trabajar con eso en ese primer momento y cómo puede eso generar posibilidades de romper con predestinaciones sociales cerradas en los primeros años pues me parecía muy importante también sacarlo claro en el diagrama no podéis meter todo pero ahí el tema de la primera edad y la educación en esa fase en relación a la emancipación parece bastante más importante de lo que o desde luego el texto lo recalca bastante más importante de lo que hoy socialmente se tiene en cuenta o se entiende y a mí eso también me parecía recalcable yo creo que la educación infantil la educación en la primera infancia ha avanzado y socialmente yo creo que hay un mayor reconocimiento que hace unos años pero hay un dato que es muy importante es hace hace ahora va a ser ahora dos años la comunidad de Madrid ha modificado el currículum de educación infantil y entre otras cuestiones ha aumentado las ratios es decir los niños que están en las aulas de dos años de un y dos años han aumentado en vez de estar 16 están 18 y no se ha producido una revolución ¿cómo es posible? es decir hace dos años éramos uno de los primeros países en el mundo económicamente tal las cosas iban bien porque se ha presentado como reacción de plazas claro se ha presentado como eso pero los padres deberían haber reaccionado es decir no es posible que ahora la educadora que está con mi hijo la maestra que está con mi hijo tenga dos alumnos más es que las ratios se van aumentando día a día y nadie pone en cuestión esto esto es un elemento troncal no se trabaja igual con 24 niños que con 25 con 30 no se trabaja lo mismo con 20 entonces esto es una cuestión troncal que ha pasado ha sucedido se ha aumentado la ratio y todo el mundo estamos tan contentos es verdad que aunque parece que hay avances y que hay un mayor reconocimiento pero luego realmente no hay conciencia es decir los padres deberían quejarse de esto pero igual que estamos oyendo en estos últimos días como está surgiendo un discurso de plantear un debate público sobre si debe o no debe ser la educación formal obligatoria hasta los 18 y sin embargo no se habla de si la educación infantil debe ser obligatoria o no y sigue siendo un tramo educativo que no es obligatorio y sin embargo estamos hablando de forzar la educación obligatoria hasta los 18 pero no en la infantil a mi eso también me parece que va en la misma línea con relación a lo que planteaban y buscando alguna relación con otra otro análisis desde Althusser que plantea los aparatos y de la razón del Estado de qué tipo de sociedad se quiere pues aquí los programas de estudio de dónde vienen y hasta dónde bajo qué intereses y al final de cuentas el profesor es el que únicamente ejecuta pero sin ninguna toma de conciencia de por qué a veces sino que viene desde arriba y me viene a la idea ahorita establecer estos puntos porque tiene que ver con la educación formal establecida por el Estado los medios de comunicación que están al servicio del Estado muchas veces y en un caso la Iglesia de cómo se hace todo este engranaje para tener un tipo de sociedad entonces si cambia el color del partido en el país pues empiezan a hacer una serie de cambios en la educación específicamente y si al siguiente periodo de votaciones hay otro cambio entonces hay como un juego en los sistemas educativos dependiendo de quién esté al frente entonces se me hizo interesante plantear esta cuestión de qué es lo que buscan los medios de comunicación para formar a la sociedad qué busca la escuela qué quiere el Estado que el niño y la niña aprendan entonces cómo estos aparatos se integran aunque a veces no sean conscientes pero tienen un impacto en el tipo de sociedad que están buscando entonces yo creo que lo importante es ver aquí la labor del profesor yo apenas estoy conociendo el sistema educativo español pero digamos que lo veo como desde fuera y qué es lo que ocurre pero me llama la atención que muchas veces también hay como movimientos atomizados porque los que están enfocados a la plástica se preocupan por la plástica los de teatro están por su lado con el teatro los de música en su lado por música y no hay como un frente común aunque al final de cuenta el interés es que el niño o la niña se forme y pueda tener la capacidad de decidir de ver o asistir al teatro o una presentación de cualquier manifestación artística pero siento que se van trabajando por digamos en el mismo objetivo pero por caminos distintos entonces yo siento que de alguna forma tendría que haber como un frente común para enfrentar estas situaciones y que esas decisiones no vengan de gente del escritorio y que se imagine que es lo que puede un niño necesitar o una niña sino que el que en verdad conoce el proceso de desarrollo de formación de los niños y las niñas o del adolescente le diga al señor del escritorio que eso no va a funcionar a mí me han gustado mucho los textos y el debate primero por lo que ya habéis comentado porque o sea explica algo que ya es un reto y es la pregunta ¿para qué? ¿no? enlazando un poco con lo que tú acabas de decir o sea ahora mismo no hay nada menos evidente que el preguntar la educación ¿para qué? de hecho se nos hace pensar que la educación como la salud como otras cosas son un problema de gestión o sea nos hace meternos en la cabeza como que los problemas son que de cifras o de ratios o no o sea como un problema que hay que gestionar pero no como una pregunta en sí misma sobre qué es la educación ¿no? por eso yo creo que el texto toca o sea los textos tocan el fondo de la cuestión ¿no? y esa pregunta que yo creo que Adorno o Becker no me acuerdo dicen que es que está oculta ¿no? como que está ahí sumergida y que cada vez se ha ido sumergiendo más porque si ellos están en los años 60 en los años 70 hablando de esto todavía no estaba totalmente sumergida pero yo creo que la tendencia ha ido a a irla sumergiendo cada vez más entonces ya sacar la flote la pregunta de fondo de para qué la educación como la salud los médicos lo comentan tú has dicho lo de las editoriales pero los médicos críticos comentan lo de la industria farmacéutica y las recetas que ya vienen prescritas dice usted recomiende este este y ya viene hecho y entonces todo se maneja en términos de gestión y yo creo que ya rescatar la pregunta me parece alucinante y luego rescatarla mucho en el sentido que va metiendo ahí Becker de que bueno esa cuestión de la adecuación resistencia y yo creo que van llegando a un lugar de decir no la educación y yo creo y yo me quedo con esa idea que me ha fascinado del primero del para qué al final que es la idea que van llegando a ella tentativamente del extrañamiento y yo de verdad que creo cada vez más que la educación es el extrañamiento y también enlazando con lo que tú decías de los periódicos y tal dice extrañamiento como experiencia del no yo y no como una experiencia del no yo en el otro pero yo diría del no yo en mí mismo o sea como ese reto y esa pregunta constante de cómo buscar el no yo ellos hablan de los estereotipos de lugares comunes tal como la posibilidad de la educación como ese encuentro con el no yo con un no yo radical o con un no yo con un no yo Gracias por ver el video.